¿Cómo están? ¿Qué tal? Empezamos un día más, ya muy cerca de las predicciones para el 31. El 31 voy a dar mis predicciones para los 12 signos del Zodíaco, así que prepárense. Vamos a ver para los amigos de Aries, está un poco floja, está recontra haciendo cosas. Vamos a ver, Aries, sales con un éxito, caray. Te vas a bañar con ruda, ¿con qué te vas a bañar, Aries? ¡Qué barba! No sale cargado, pero así, totalmente con los brazos en alto. Es un día espectacular que va a ser inolvidable. Estos dos últimos días del año van a tener sucesos importantes que van a remover a todos los Aries que me escuchan. No habrá un Aries que no se acuerda del fin de año, pero será para bien. Vamos con los amigos de Tauro. Lo que veo acá, en Tauro sale la conclusión, una carta muy importante. ¿Por qué? Porque indica una pieza que cierra una etapa de tu vida. Puede ser sentimental, económica, de salud, pero cierra esa etapa. Prepárate porque hay algunas personas que te estaban fregando, se retiran. Buen día, Tauro. Levántame esa cara. No quiero ver pollos moquillentos. Vamos con los amigos de Géminis. Géminis sale con la carta de la abundancia. Plata en mano, mucho efectivo. Veo fluir, ¿qué quiere decir? Levantar, crecer, prácticamente ascender. Así que yo veo tu renacer. Es un día donde yo veo más que te vas a dedicar a preparar las cosas para el estudio. Vas a prepararte para cuestión de viajes. Veo mucho movimiento alrededor tuyo. Aleluya. Y por último, vamos con cáncer. Cáncer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todo está saliendo bonito. Sale la carta de la postergación. Sale la carta como que comenzaras a caer de un momento a otro. Mucho cuidado, muchas cargas y el problema sentimentales o familiares que de alguna forma están atorando todo tu camino. Cuidado cáncer. Veo muchos problemas que se te vienen y sobre todo son para las personas que tienen familia. Alerta, no a la violencia cáncer. Eres muy violento.